¿Qué es la recesión autoinfligida? ¿Qué es la recesión autoinfligida? Los activos que llamamos fijos se van depreciando. Si no repones esos activos que lo llamamos la nueva inversión fija bruta, no solamente disminuyes la capacidad productiva actual, sino la futura. Esto llevémoslo al tamaño del país. Un país por eso debe tener, por mediocre que sea como es la tasa del 2% a la que hemos venido creciendo, esa expectativa de ir recuperando en ese ciclo económico el crecimiento. Porque es proveedor de bienestar para mantener justamente el consumo de capital, que haya nueva inversión, que haya generación de empleos, pago de impuestos. ¿De acuerdo? La inversión que se hace en el país del consumo, el 22, 21% solamente lo hace el gobierno. El resto lo hace toda la iniciativa privada, todos esos pequeños negocios, medianos negocios, grandes empresas. De ahí proviene todo ese crecimiento. Cuando no hay confianza, cuando no hay certidumbre, de ahí el tema que retomábamos justamente el aeropuerto, etcétera, se disminuyen las expectativas justamente de crecimiento. Y entonces entramos en un ciclo, en lugar de que siga su diástoles y sus sístoles, su diástoles y sus sístoles, es tanto como entrar en punto muerto. Y si alguno de quienes nos escuche han estado frente a un electrocardiógrafo, cuando haces estas sístoles y diástoles y se te muere el enfermo, hace pii. Nuestra economía ya tiene tiempo haciendo pii. Y la recesión la he venido yo anticipando desde noviembre del año pasado, justamente analizar varias circunstancias. No solamente la variable conocida como producto interno bruto. Entonces, ese ciclo recesivo, ya estamos con él, ¿de acuerdo? Así se critique que habemos quienes somos agorreros del desastre. No, lo que no queremos es que justamente se presente ese desastre. Pero el gobierno, que es el forjador del músculo, el catalizador justamente de las expectativas, ha infligido a la economía, le ha infligido golpes certeros que acaban con esa incertidumbre. La confianza se pierde en segundos y hay una eternidad para recuperarla. ¿Qué significa que varios ciclos consecutivos de no crecimiento nos lleven a este tema de la recesión? Si a eso sumamos, esa expectativa de que no hay inversión por parte de la iniciativa privada, además el gobierno entra en austeridad, que es un austericidio. O sea, no gasto, sí, un austericidio. No es que el gobierno busque ahorrar, ¿de acuerdo? La austeridad quiere decir que dejas de regresarle a la economía lo que le estás quitando. Entonces, le estás quitando la economía, pero no le estás regresando en equivalencia, ¿de acuerdo? En términos de gasto. Se dice, ¿verdad? Que va a venir, a final de cuentas, la activación del gasto del consumo por las entregas en efectivo que se están haciendo por todos los programas sociales. Pero esa no es la mejor forma de hacer crecer la economía via gasto de consumo privado. Es gasto de inversión. Entonces, esta austeridad le está haciendo daño a la economía porque es disminuir la velocidad a la que podemos crecer. Entonces, se está autoinfinigiendo. Por una parte, menos incentivos y además golpes a la certidumbre de la inversión. Y por otra parte, el gasto de gobierno se restringe porque tiene un efecto multiplicador. Y además, lo más importante, en ausencia de crisis. No hay crisis internacional. No hay crisis nacional. Y lo que se puede provocar es justamente infligirse a sí mismo un golpe de crisis. ¿Por qué ocurre esto? ¿Porque el gobierno, en este caso el presidente, no escucha a nadie? ¿O cómo se dice? Lo que está escuchando es su corazón de que le dice que Pemex todavía puede ser rescatable. Y lo hemos escuchado, no una, sino varias veces, de que cueste lo que cueste, se tiene que ahorrar cada peso diario para rescatar a petróleos mexicanos. Hace cinco años, en una entrevista con otro de tus colegas, que hoy es funcionario de gobierno, Gerardo Villamil, yo le dije que petróleos mexicanos eran muertos en vida. ¿Me acuerdo? Y me preguntaba el por qué, y ahora lo repito. Porque financieramente no es viable. Hoy se deben dos pesos. Y solamente se tiene uno para poder pagar esos dos. Nada más de uno de tantos indicadores. Y esto, creo que a lo mejor sí le cuesta trabajo entenderlo, financieramente y respetando, como él dice, con todo respeto al señor presidente. Pero para eso supondríamos que tiene funcionarios de alto nivel, calificado, para convencerlo de que petróleos mexicanos debe ir por lo que la ley le permite hoy, que es la coinversión privada. Pero como las señales han sido no a la inversión privada, pues apenas anterior lo dijo el señor Romo, ¿no? No surge la inversión privada. ¿Cómo a seis meses se dan cuenta? Que nos encargaron de echar los... ¿Qué va a pasar con el tema de la recesión? Si sigue esto, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué veremos? Las consecuencias de una recesión son evidentemente que disminuye la velocidad de generación de empleo, las expectativas evidentemente de invertir por parte de la iniciativa privada se debilitan. Y lo que sería reacción. Sí va a reaccionar el gobierno. En cuanto se den cuenta por los números, aunque traigan otros datos, se den cuenta en las cifras oficiales de Inegi, que estamos en recesión, va a venir, sí, seguramente una política de gasto de reactivación rápido en el segundo semestre. Pero será un poco tarde para poder revertir las condiciones de apenas un 1% si acaso de crecimiento en este 2019. Y para el 2020, si acaso un 2%. Si es que se toman en el segundo semestre estas medidas de que el gobierno gaste y además de un golpe de timón en términos de confianza. No bastaría con que el gobierno diga, bueno, pues sí, nos equivocamos y vamos a meterle gasto a la economía en inversión. No, tiene que darse el voto de confianza por parte de la iniciativa privada. Pero, ¿qué pasa cuando vemos, y esto lo escuchamos en la calle, que los servicios se deterioran, educación, salud, seguridad, etcétera, y el dinero se entrega como una dádiva? En lugar de generar inversión, se entregan becas, se entregan dádivas a los ninis, a todo el mundo le regalan dinero. ¿Cuál es la conclusión de este ciclo que me parece a mí perverso? No podemos negar que el gobierno tiene una obligación constitucional que es procurar el bienestar de la población. Así como mencionaba yo, nos quita, nos debe de regresar, una redistribución del ingreso. Pero esa redistribución del ingreso no solamente se debe redistribuir en términos de efectivo, ¿de acuerdo? No solo así, deben también procurarse esos otros términos de bienestar, la infraestructura en salud, en seguridad, en comunicaciones, ¿de acuerdo? En todo donde puede intervenir el Estado. Pero como se está desatendiendo justamente esa parte del bienestar físico, de servicios a la población, dándole prioridad a las entregas de efectivo, no tienen el mismo efecto en la economía. Entonces, esto es lo que quizás el señor presidente no termina de comprender y de entender. Yo no dudo que haya gente inteligente. ¿Y dónde están los que debieran decirlo? Ahí están, en su gabinete, don Carlos Urzúa, el señor Herrera. Seguramente, yo respeto mucho la inteligencia de ellos, son personas muy inteligentes, pero yo veo en el lenguaje verbal y no verbal del presidente que no les hace caso. No hay una señal que te diga, ¡ay, ahora sí! Ya entendió. Tiene que salir un secretario de Hacienda, un secretario de Hacienda a decir, ¿por qué sí o por qué no? ¿Y los desmienten? No, esas no son las formas. ¿Por qué? ¿Por qué? No, esas no son las cosas. ¿Por qué? Gracias por ver el video.